Sí, 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 contaba, sí, contaba, sí, 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 contaba, sí, contaba, sí, con lo viejo apoya a Tamasi, también cuanto apoya a Tamasi, sí, 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 eso lo ama, sí, eso lo ama, sí. Me siento orgullosa de estar en este proyecto, porque mi partido, el Revolucionario Institucional, nos ha dado la confianza al gobernador Patricio Chirinos y a su servidora. La confianza de encabezar este proyecto en beneficio de los veracruzanos, en beneficio de la gente del Distrito 1 y en beneficio de la gente del Tempual. Solo les quiero decir que así como demostramos los PRIistas en la elección pasada, que unidos trabajando como un verdadero equipo pudimos recuperar la presidencia de la República, así en esta elección, trabajando de frente el beneficio de mi partido, estoy segura que recuperaremos la presidencia municipal de Tempual. Y además, la diputación local será para el PRI, porque en el PRI están los mejores hombres y las mejores mujeres, que estamos unidos y que la unidad va a ser la fuerza de Tempual y que el día 7 de julio vamos a trabajar para que ese día se le vea una victoria. Aquí en Tempual, el contador Patricio es el síntoma de que tenemos que trabajar, porque queremos que Tempual se le cambie el rostro al contador. Usted es garantía de triunfo, es garantía de resultados. Usted ha sido diputado local, diputado federal, presidente municipal. Y en todos esos cargos ha tenido una trayectoria de éxito y de prosperidad para Tempual y los municipios del distrito. Esa es la mejor garantía, un hombre probado en el servicio público. Hoy, yo les quiero decir por qué quiero ser su diputada. Quiero ser su diputada porque es momento que se escuche la voz del norte, de los municipios del distrito 1, más fuertemente en el Congreso local. Es momento que los alcaldes trabajemos de la mano para poder sacar adelante las necesidades de cada uno de los municipios. Sabemos que los campesinos atraviesan por situaciones difíciles, que quieren producir la tierra, pero les hace falta inversión, apoyo. Ahí vamos a estar trabajando de la mano los alcaldes con su diputada local para poder tocar la puerta a nuestro gobernador, a los secretarios y a nuestro presidente de la república para que los apoyos lleguen a Tempual. Vamos a trabajar por los ganaderos, que sabemos la situación que atraviesa, pero que estamos con ustedes solidarios y que una vez que lleguemos a donde tenemos que llegar, vamos a estar ahí dando la cara por ustedes, con apoyos productivos directos para los ganaderos, para que se reactive esta zona ganadera de Tempual, que por años fue la más productiva del Estado y del país. Vamos a recuperarla para que haya progreso y haya bienestar en Tempual. Pero también por las mujeres, porque las mujeres del distrito 1, las mujeres de Tempual, necesitan apoyo, más aquellas que están solas y que no tienen un hombre a su lado que pueda apoyarlas para sacar a sus hijos adelante. Vamos a luchar desde la máxima tribuna del Congreso para ustedes tener más beneficio, mujeres. Vamos a trabajar de la mano con el contador Patricio para que los adultos mayores de Tempual tengan cada vez más beneficios, que se incluyan en los programas sociales la gente que realmente lo necesita. Voy a ser su gestora, voy a trabajar por ustedes con iniciativas de leyes en beneficio de los veracusanes, pero sobre todo en beneficio de mi distrito, el distrito 1. Por la gente que tiene discapacidad y que no tiene el apoyo ni la puerta a donde tocarla. Vamos a trabajar de la mano porque lleguen más apoyos para ustedes, porque se reactiven partidas especiales en el Congreso, en los ayuntamientos, para que ustedes puedan tener el lugar que les corresponde. Por los jóvenes, se los he dicho muchachos, las veces que he estado en Tempual, es el momento que ustedes tomen el lugar que les corresponde, en la vida pública y en la vida política. Que participen de lleno, porque hoy tenemos un gobernador joven, un presidente del Partido Joven y también gobernadores jóvenes en México. Eso quiere decir que los jóvenes también saben hacer las cosas y que también merecen una oportunidad. Vamos a trabajar de la mano por todos ustedes, por los obreros, por mejores condiciones, por leyes que los beneficien, por los maestros, porque sabemos que entregan el alma y el corazón en el aula, porque soy maestra y porque sé lo que sienten y lo que batallan cada uno de ustedes. Vamos a trabajar juntos por cambiarle el rostro al Distrito 1, por cambiarle el rostro a Tempual. Vamos a trabajar para que el contador Patricio Chirinos sea nuestro presidente municipal y para que la contadora Tava sea su diputada local. Y hagamos una alianza de progreso, una alianza de trabajo y de resultados. Por ustedes, la gente de Tempual, la gente del Distrito 1, porque a Veracruz le conviene, pero a Tempual le conviene también. ¡Sí, sí, sí, contaba, sí, contaba, sí! ¡Sí, sí, sí, contaba, sí, contaba, sí! ¡Pero viejo apoya a Tava, sí! ¡También cuarto apoya a Tava, sí! ¡Sí, sí, sí, un solo ama, sí, un solo ama, sí!